Tengo un escudo protector, que es mi ángel de la guarda, es el pueblo y mi autoridad. Inicio. Frente a la campaña del cártel del periodismo sesgado y tendencioso, como ellos son Dóriga, Ciro, Marín, De Mauleón, Ricardo Rocha, Loret, Aristegui, una prensa que sí hizo su trabajo, como la prensa de Carmen Aristegui, que dio una investigación profunda de la Casa Blanca. Dresser, Aguilar Camín, Trujillo, José Cárdenas, Martín Moreno y muchos y muchos más han querido construir una narrativa falsa y una percepción de que el país se quiere militarizar. Han pasado 30 años donde las Fuerzas Armadas han participado en etapas de seguridad y jamás se dudó de la institucionalidad, lealdad y su compromiso de las Fuerzas Armadas. ¿Está usted seguro? Es muy grave lo que están haciendo, es el estado de sitio, es la militarización, es quitarse la máscara e imponer una dictadura y me parece que eso no lo debemos tolerar. Le pido, presidente, como comandante supremo, ser conciso y contundente y me diga si el factor determinante para la reforma de la Guardia Nacional es por la existencia de una delincuencia organizada, fortalecida, que la hace una de las más violentas del mundo, con un poder, reitero, cuasi militar, que pone en riesgo al Estado y a las instituciones públicas. ¿Cuál sería su respuesta, presidente? Pues yo pienso que no es eso, no es que las organizaciones de la delincuencia, lo que llaman la delincuencia organizada, esté presionando para que el Ejército y la Marina no participen en labores de seguridad pública. Más bien, yo lo veo como un asunto politiquero. No es que haya interés en un gobierno estatal o en quienes puedan tener vínculos con la delincuencia organizada y estén haciendo una campaña para que no se permita al Ejército y a la Marina participar en seguridad pública. Es un asunto de legisladores y de los partidos de oposición que yo creo que se equivocaron, lo digo con todo respeto, aunque todavía pueden rectificar. Y además ya lo han hecho algunos legisladores de partidos de oposición que de manera, vamos a decir, independiente, actuando más en representación del pueblo, están a favor de que siga ayudando el Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. No vamos a incumplir con nuestra responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad. Y vamos avanzando, vamos avanzando. Por eso también ayer que me preguntaron que sí íbamos a presentar una denuncia sobre el hackeo. Pues no, de que nada debe nada, dime. Estoy seguro que todo eso que hackearon ya se ha dicho, hasta lo de mi enfermedad ya se había dicho y hasta faltó. Y pueden sacar lo que quieran, que el cash, el rey del cash, cualquier cosa. Tengo un escudo protector, que es mi ángel de la guarda, es el pueblo y mi autoridad moral. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. ¡Gracias! ¡Gracias!